¡Bendecido inicio de semana, hermosas! Bienvenidas, bienvenidas a la transmisión del día de hoy. Pues bueno, chicas, como saben, estamos todavía en el periodo 11 de lo que son las ventas de princesas, ¿verdad? Así es de que, pues bueno, este periodo está cargadito de muchísimas bendiciones y sobre todo de muchas sorpresas. El día de hoy les traigo una de ellas y también, por supuesto, compartirles a todas y cada una de ustedes que pues siempre trabajamos en lo que es en plan de pagos, ¿verdad? Así es, pues si de repente tú sentías como que, ¡ay, no, es que pues yo tengo que pagar todo completo! Pues bueno, no necesariamente, ¿verdad? Los súper paquetazos que nosotros siempre les andamos compartiendo, chicas, los pueden manejar en plan de pagos. También, miren, el día de ayer una clientecita, les voy a compartir esto antes de comenzar, una clientecita me llama y me dice, oiga señora, ¿puedo yo pagar mi paquete con una tarjeta que acabo de agarrar? La cual me da, este, creo que me dijo que 18 meses sin intereses para pagar, ¿puedo pagar con esa? Y le dije, claro hermosa, claro que puede, porque recuerden que en Princess House se pueden hacer pagos con tarjeta de crédito, de débito, Visa Mastercard o Discover son los tipos de tarjeta que Princess House acepta para realizar las compras, ¿verdad? Pero si en este, en este caso, así como esta clientecita me dijo, este, señora, es que yo tengo mi tarjeta que me da 18 meses sin intereses, y le dije, ¡ah, pues buenísimo, ¿no? O sea, si usted quiere, este, pagar su paquete completito y recibir pronto lo que es la orden, pues bueno, puede utilizar su tarjeta, pero eso es totalmente opcional, nosotros siempre les decimos a las clientas, puedes adquirirlo de la mejor manera que a ti te sea conveniente, ¿no? Entonces, no se me ve ocurrido a mí, este, realmente mencionar esto, pero ayer la clienta me dijo eso, dice, es que yo tengo una tarjeta que no hace mucho que la agarré y me da 18 meses sin intereses, ¿puedo pagar con esa? Claro que sí, claro que sí puede pagar con esa, y pues bueno, pues eso le da a ella lo que es el margen de esos 18 meses para liquidarle, pero a su tarjeta más, no a Princess House, ¿verdad? Porque recuerden, Princess House maneja el sistema de apartado que nos da hasta 8 o 10 semanas para terminar de liquidar sin cobrar intereses porque no manejamos crédito, y también, pues bueno, si ustedes quieren adquirir las cosas en plan de sistema de apartado, por supuesto, ese es el sistema de apartado que Princess House maneja, entonces, ¿cómo haces los pagos? Pues con Visa, MasterCard o Discover, son los diferentes tipos de tarjeta, y también por transferencia por SEO, por supuesto, a mi número de teléfono, ¿verdad?